¡Bullate! ¡Vale, vale! ¡He dicho que menea el bullate! ¡Menea el bubu ese bubu ese bubu bu 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 yate! ¡Menea el bubu ese bubu bu 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 yate! ¡Mi bullate! De tanto menearlo se le ha salido. ¡No llegó! ¡No hay grasa que agarrar! ¡Tengo un bullate para partir nueces! ¡No! ¡Lo he perdido! ¡Para siempre!